qué tal amigos buenos días buenas tardes buenas noches cuáles son las cuatro razones por las cuales el marketing de las personas puede fallar es mi experiencia son los últimos 365 días ya sabéis que soy consultor de marketing me dedico a hacer planes de marketing orientado sobre todo a b2b business to business y mi experiencia con empresas y profesionales es que el marketing falla por estas cuatro razones que os voy a contar ahora en primer lugar para mí en mi opinión falla por las cuatro pes porque nosotros nos enfocamos en la p de la promoción 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 sin haber pensado el producto y el producto tiene que ser un producto atractivo a mercado si el producto no es atractivo a mercado por mucho que lleguemos al público objetivo con una oferta magnífica pues poca cosa vamos a hacer el precio también tiene que ser adecuado es la segunda p el placement donde lo colocamos y el cuarto si la promoción de acuerdo pero con un mal producto no orientado a mercado pues es muy difícil vamos a ver esos cuatro esos cuatro puntos esos cuatro errores que no te tienen que echar para atrás en tu marketing pero está pasando eso que dices oye estoy haciendo las cosas teóricamente bien hago bien una campaña hago bien otra cosa hago bien todo lo que está en el manual pero no me salen las ventas puede suceder en primer lugar que no te orientes que el marketing es hacer un plan que no tengas un plan es el primer el primer pilar por el cual el marketing no te está funcionando el plan es un plan continuo en mi experiencia cuando tengo alguna empresa que voy a visitar por siempre les pregunto pues oye no algún profesional es quiero decir lo hago también en remoto la consultoría y me puede suceder en cualquier parte del mundo y me sucede en el cien por cien cuando yo les pregunto oye dime claramente en diez palabras quién eres o hazme un elevator pitch de lo que es tu empresa que explícame un poco son incapaces de hacerlo o sea si te explican un rollo muy grande se ve que no tienen las cosas claras de quiénes son cuál es su fortaleza etcétera etcétera entonces mi experiencia lo que dice es crea un plan en el cual seas capaz de decir en diez palabras quién eres es capaz de saber cuál es la necesidad concreta de tu cliente si tienes un histórico cuál es la pupa que tú le estás solventando el tercer lugar de ese plan es cuál es tu propuesta de valor qué es lo que ofreces al mercado de diferente porque tengo que contratarte a ti y no a tu competencia por ejemplo esa es una de las preguntas que siempre hago en esa propuesta de valor cuál es tu músculo en ese dafo que has hecho las fortalezas explícame las en esa propuesta de valor cuéntamelo y luego define quiénes son tus públicos objetivos que nunca es uno pueden ser dos tres o cuatro tipos de público objetivo se llama avatar buyer persona depende como el que quiera hablarte lo hable de una manera cripto criptográfica o no servir persona buyer persona para al final es digamos que una especie de plantilla de quién es ese público es un hombre es una mujer es un director financiero es una directora de ventas es es un consumidor tiene 40 años tiene 20 tiene 30 le gusta el golf le gusta por viste compra online no lo sé cuanto más en mi experiencia cuanto más concreto tengas ese público objetivo ese avatar o ese cliente target al cual nos vamos a nos vamos a acercar con el marketing con las promociones más efectivo vas a ser eso sin duda alguna bueno pues en ese plan una vez definidos los cuatro pasos te lo digo muy fácilmente muy brevemente si quieres tengo un formulario en juanjovengual punto es aquí perdón juanjovengual punto es donde puedes hacer a un formulario que te enseña un poquito pues a esos pasos ese guión porque para mí es importante es el primer gran pilar y olvidado por cierto de lo que es y lo que debe ser una estructura de marketing y ese plan de marketing quién lo debe hacer el propietario el ceo el director no cuantas más personas del entorno más alguien externo que tenga una visión no digamos una visión corta que pueda ser una visión externa ya sabéis que siempre hay un árbol que no te deja ver el bosque cuando llevas mucho tiempo en una empresa por eso los consultores externos entre los que yo me encuentro pues hacemos esa visión de decir oye es que no estás viendo el bosque llevas 40 años haciendo lo mismo y no ves que esto está cambiando cada minuto cada minuto cada día cada minuto está cambiando por eso el plan que hagáis en el cual después de haber hecho ese análisis y luego hacer un plan de acción conforme a ese cliente objetivo o ese avatar de cliente ss habiendo identificado oportunidades y habiendo es más complejo un plan normalmente yo estoy pues dos meses pues ahora semanalmente hablando con la gente analizando porque un plan es analizar para hacer un diagnóstico y luego así seguro si hacer el plan de acción bueno pues imagina los que hemos hecho ese análisis y lo hacemos cada mes porque esto cambia que sea la cob y que sea ahora no que sea ahora el turista bien inglés que se hará no sé cuántos que serán bueno esto cambia en permanente cambio entonces hay que sentarse una vez a la semana una vez al mes mejor dicho aunque la semana no estaría mal y plantear oye somos estos estamos funcionando está entrando porque en el plan el marketing es medir si no se mide no es marketing ese es el principal fallo que yo veo en las empresas que no les está funcionando el marketing por el primero porque entienden que el marketing es promocionar o sea hacer publicidad hacer incluso hacer inbound marketing 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 de atracción con 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 ganchos con lead magnets para que captar datos y luego hacer acciones bueno pero si no tienes previsto ese análisis previo no puedes luego sacar conclusiones obvias correctas serán erróneas si tú vas por un mercado y luego pasa otra cosa es porque ibas mal encaminado un plan al final es poner rumbo es decir estoy aquí quiero llegar hasta aquí vale quiero llegar hasta aquí y hasta aquí hoy que voy a hacer para llegar hasta aquí y cada mes lo tienes que visando todos los datos que tengas del de lo que habíais pensado la semana anterior ver si vamos bien o vamos mal ojo si hay ventas y o no hay ventas al final está muy bien la comunicación pero sin ventas ya dijo o gilby david o gilby dijo que la creatividad sin ventas no sirve de nada y lo suscribo vamos a vender por eso hay que hay que orientarse a la venta y a largo plazo desarrollar el cliente para venderle las veces que haga falta ya sabéis que marketing no es vender sino que te vuelvan a comprar esa es otra para mí ese es un pilar fundamental de los cuatro del por qué debes revisar tu marketing hacerlo conjuntamente con gente de tu equipo hacerte las preguntas pertinentes desarrollar ese plan y repensarlo cada mes porque cambian las cosas cada día en mi opinión y en este video cast que te estoy contando en directo debe ser así en mi opinión yo haría caso de Seth Codin que es un gurú del marketing a quien sigo os aconsejo pues ver o leer mejor dicho pues la vaca púrpura o this is marketing o alguno de estos la verdad es que es un poco disruptivo pero bueno a mí me gusta es un poco naif pero está chulo y la verdad es que la frase para mí es es un dogma de fe y realmente es es la gran frase de Seth Codin es no crees tu producto no crees un producto para tus clientes detecta una necesidad y crea un producto que la cubra eso que significa en ese plan de marketing tu producto en el plan de marketing el peso del producto es fundamental si tenemos un mal producto y no nos lo pide el mercado por mucha publicidad que hagamos estamos muertos por eso no funciona tu marketing porque tu producto está obsoleto no te lo piden no lo busca nadie tu competencia es mejor que tú en otros valores que no sea en precio mejor ser diferente que no ser barato porque si eres diferente puedes especializarte y dar valor y calidad que también es un elemento del marketing y desarrollar el cliente el que va a precio está muerto porque siempre habrá otro no sé si chino o taiwanés pero siempre habrá otro que lo hará más barato entonces tienes que dar menos calidad porque los costes son los que son donde el cliente lo repite es una mala calidad es un made in china barato bueno de hecho el producto forma parte de ese plan de marketing y es fundamental hacer caso a Seth Codin cuando veas una necesidad no cubierta no te no te emperres no os emperréis en vuestro producto o servicio si no vendes es porque algo falla aunque el marketing es verdad que es la alineación de Plutón Mercurio Marte y Urano todo seguido es cierto pero mira todos los planetas a ver qué pasa con la alineación y una de ellas es el producto y tienes que ser tenemos que ser capaces todos de pivotar si vemos que la tendencia ahora es el sushi o es el la ecología o es lo que sea me da igual pues tenemos que ser capaces de cambiar hoy esto no funciona elimínalo cámbialo elimínalo vamos a por el siguiente creemos un nuevo producto que esté on demand que lo pida la gente de verdad ese sería para mí adaptarse al mercado al final sería simplemente ofrecer algo que la gente demanda es fácil no no es fácil pero hay herramientas para hacerlo google trends facebook ads puedes mirar un montón de herramientas que están en el mercado te invito a que sigas este canal en alguna alguna encontrarás entonces a partir de aquí este es el primer pilar pero hay más el segundo pilar es la inversión tu marketing no funciona porque no estás invirtiendo correctamente o no lo haces suficientemente hoy el marketing nos permite equivocarnos rápido y barato entonces si tú sabes que con cuatro euros llegas a mil personas en facebook e instagram pues haces cálculos de tu presupuesto es necesario invertir para mí uno de los padres del marketing es un tipo de mil ochocientos cincuenta y cuatro me habéis oído hablar de él y dice el creador del circo moderno barnum dice sin promoción algo maravilloso sucede nada eso sigue vigente en el siglo 21 más que nunca por lo tanto que tengas entendido que tengas claro que sin inversión en campañas en publicidad en expertos en un experto en seo no quieres hacerlo todo en casa algo sabes hacer hazlo que lo haga tu gente pero si necesitas un experto en seo el que se está en estos momentos nadando en seo cada día por las orejas especializándose es mucho mejor que el que tengas en tu casa seguramente o no no lo sé pues usa invierte en talento invierte en especialistas invierte en campañas invierte en pago por clic porque eso hará que con promoción algo suceda que no sea nada como dijo barnum esto es el segundo pilar si no hay inversión no es correcta o es poca que resultados esperas que la lluvia que lo único que cae del cielo te caiga del cielo porque no van a caer las ventas aprovecho para decirte que te apuntes en este canal sea donde sea que lo veas tanto si es en youtube como si es en spotify en el podcast como vender o donde sea que lo veas apúntate suscríbete y dale al like de nada el tercer punto si me permitís la broma de este podcast en directo videocast en directo es el mensaje normalmente siempre me preguntan cuando hago la primera consultoría online en zoom o si puedo presencial me desplazo pero siempre es en zoom siempre pregunto me dicen has visto mi web les digo jamás nunca veo una web de un cliente potencial hasta que me ha contado todo lo que quiera contarme insisto me remito al plan no voy a contarte lo mismo quién eres cuál es tu propuesta de valor dafo es un guión establecido que yo tengo en mi camba que puedes observar si quieres aquí en juanjovengual.es cuando me lo ha dicho o me lo han dicho porque son varios los que están en esa reunión os prometo que en el 95% por decir algo no coincide en absoluto con lo que quieren reflejar en la web y en sus medios casos tengo a patadas porque casi todos ellos tienen pues una digamos una no hay una homogeneidad en el mensaje no podemos llegar a nuestro cliente con un mensaje que no es acorde a lo que nosotros queremos comunicar que es nuestra fortaleza la pupa que curamos etcétera etcétera entonces hay que cuidar el mensaje y muchas veces el canal no lo es todo el canal no lo es todo os están contando vende humos vende vendemotos y gente de cursos de 3 4 5 mil euros que los puedes encontrar en udm en youtube gratuitos os están contando una milonga que tú eres pones en facebook y hasta ahí te forras no esos son los vendetónicos del far west el medio es el medio y el mensaje si tú hierras en el mensaje si no estás dando la pupa del cliente llamando la atención del cliente con con la pupa que tú solventas y la pupa no siempre es algo es algo conceptual realmente si miras la pirámide de maslow si alguien se compra un rolex no se está comprando un reloj se compra una obra de arte lo dijo el ceo de rolex está en lo alto de la pirámide tú en este caso no puedes hacer un 2 por 1 no veréis nunca cartier ni a rolex haciendo ofertas 2 por 1 faltaría más el mensaje tiene que ser coherente con tu público tengo un caso de una muy buena amiga mía que es una excelente decoradora de altísimo nivel mal asesorada lo que hizo altísimo nivel significa oye me montas una casa 30.000 mal asesorada por una supuesta marketer imagino que no sé en las conversaciones que tuvo pero de repente veo en las redes sociales que hace un curso de decoración low cost no sé si a 40 euros 30 euros acababa de tirar toda su marca por el suelo vosotras os imagináis a dos mujeres que deciden la decoración de una casa o de un hotel sentadas en la mesa diciendo pues he contratado a esta fulanita o fulanito me da igual esta esta es low cost os imagináis la cara de esa persona entendéis que el mensaje tiene que ser coherente si somos de alto nivel si somos high level tenemos que supurar high level proyectar éxito y no bajarnos los pantalones a la que a la que truena no veréis que las grandes marcas se pongan nerviosas no se ponen nerviosos punto final ellos mantienen su rumbo el plan y el plan es establecer una marca potente de aquí hasta aquí y no me muevo doy valor sí pero nunca bajo precios ni hago ofertas yo estoy en otro nivel entonces intentar que el mensaje sea coherente oye que si sois low cost sois low cost pero el mensaje tiene que ser coherente para llegar ese es el segundo pilar y el tercer pilar perdón es el tercer pilar el cuarto pilar es el método ya sabéis que opino y si me seguís en el en el blog en el podcast o en el videocast de youtube siempre estoy opinando que últimamente veo gente que se que se cansa enseguida francamente y en mi opinión como yo he dirigido he montado equipos de venta he formado directores comerciales he creado empresas cuando llevaba la red de distribución de de movistar en varias zonas y he formado comerciales y he sido comercial y director de ventas también y de marketing entonces una de las cosas que siempre intentamos deciros que estamos en esto de verdad es a ver un comercial se hace nace el comercial tiene evidentemente que tener conocimiento de producto tiene que estar formado en técnicas de venta tiene que saber llevar una buena agenda tiene que tener una buena organización de productividad y efectividad y saber qué cosas tiene que hacer para llegar a objetivos y cuando llegue la semana tener ya la semana siguiente llena tiene que pero al final el comercial para mí uno de los pilares más importantes es lo que nosotros llamamos la resistencia a la frustración porque sobre todo en marketing b2b business to business la venta nunca casi nunca se produce en el primer contacto se produce en el segundo en el quinto contacto en el sexto contacto hay estadísticas de eso para eso hay que tener una resistencia a la frustración brutal y ese es el cuarto pilar importante del por qué tu marketing no funciona porque te pones nervioso y a la semana como no has hecho una venta tiras la toalla y hay que tener resistencia a la frustración después de 10 nos vas y lo vuelves a intentar si te caes te levantas cambias el mensaje cambias el titular cambias el canal o atención cambias el producto porque estaba equivocado si tú consigues que esos cuatro pilares tenerlos bien establecidos podrás sentarte en la silla y hacer buen marketing y no preguntarte por qué mi marketing no está funcionando porque no tienes un plan establecido ni lo cambias ni es un plan vivo en el cual cuentes con los con el coco de tu gente que aporte a ese plan dos porque no hagas inversión real para captar un cliente no tengas no tengas claro que un cliente es a largo plazo no desarrolles el cliente no hagas cross selling no hagas up selling no tengas inversión en especialistas no tengas inversión en campañas tres porque tu mensaje primero puede cambiar cada día y segundo no es coherente con tu producto no es coherente con la pupa del cliente no es coherente con tu fortaleza no es coherente punto final y el cuarto o la cuarta pata de esa silla que te va a hacer que tu marketing creo por lo menos que te ayude a que mejore ese marketing es método persistencia método persistencia método persistencia método me caigo me vuelvo a levantar me caigo me vuelvo a levantar como el marketing es medir si te has caído podrás establecer un patrón del porqué y así no volver a caerte en la misma tropezar en la misma piedra en mi opinión mi humilde opinión esto es lo que yo he visto en mis últimos 365 días y espero no volver a verlo porque realmente hoy tenemos un problema de base y es que aceptamos marketing como planes de acción y como canales pero antes de un plan de acción tenemos que tener un análisis para acertar en el diagnóstico y por supuesto luego en el plan de acción cambiarlo vigilarlo cambiarlo vigilarlo remoderarlo todo y repensarlo otra vez hasta que toquemos un día la música y empiecen a entrar ventas y reventas y fidelicemos bien los clientes así nos podremos sentar tranquilamente y poder decir que nuestro marketing está empezando a funcionar y siempre ojo a vizor porque todo está en cambio permanente espero que estas cuatro estas cuatro ideas te hagan pensar un poquito sobre lo que tienes que hacer si tienes alguna duda ya sabes que por supuesto puedes consultarlo en juanjovengual.es o en comovender.info y muy gustosamente hablamos de ese tema que es el tuyo tu marketing un saludo de juanjovengual felices próximos 365 días feliz semana mucha salud que con lo que cae es importante y buen marketing nos vemos en el próximo capítulo suscríbete charlamos hasta la próxima adiós chao chau 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 Gracias.